cómo están mis amigos aquí les presento un conversor análogo digital bueno en este caso lo hizo le hice solo de 3 bits porque el circuito es bastante complicado para poner más bits es un conversor análogo digital que no utiliza contadores ni tampoco el concepto de aproximaciones sucesivas es instantáneo es flash es la manera más rápida como se hace un conversor esto a nivel obviamente de circuito integrado pues puede integrarse bastantes elementos para poder hacerlo de mayor cantidad de bits pero en esencia este es el funcionamiento de mi conversor análogo digital tipo flash aquí tenemos la señal de entrada en este lado la cual vamos a introducir por la entrada positiva de todos los comparadores y en los comparadores hemos puesto una red de resistencias para dividir el voltaje en partes iguales de tal manera que cuando la señal de entrada supere el primer valor que tenemos aquí en este caso una octava parte de voltaje de referencia que colocamos aquí de 5 voltios vamos a tener un 1 aquí si observamos cuando yo suba un poquito vamos a ver solamente tengo este 1 aquí que me pone la salida 1 como el dato 1 aquí hay un circuito que garantiza la prioridad este circuito garantiza que si ya el 1 está acá pero si aparece el 2 entonces ya el 1 no pasa para que no aplique la señal al 1 eso es para darle prioridad y aquí colocamos es un codificador binario que va a censar cuál de las de las compuertas an está activa para codificar es un circuito muy sencillo simplemente la compuerta inversora si aquí hay un 0 aquí hay un 1 y la activa pero si aquí hay uno ya la desactiva y siempre que haya un 1 más arriba va desactivando la compuerta de la manera que sólo prevalece el de mayor peso aquí si subimos un poquito más podemos observar lo que pasa vamos a llegar hasta el 2 en 2000 entonces aquí ya el 1 no está aparece el 2 o sea el 2 binario hablando aquí el 2 binario si sube un poco más entonces aparece el 3 aquí el codificador lo convierte al 3 cuando hay un 1 aquí me entrega un 3 si sigo subiendo un poquito más ahora tengo el 4 luego el 5 el 5 es muy sensible el 5 el 6 y finalmente el 7 bien de esa manera tengo yo lo que es un circuito que me convierte una señal análoga de entrada aquí a una señal digital este es sólo 3 bits bien ahí se los dejo para que lo analicen lo estudia no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente hasta luego